Hasta el llamado a elecciones anticipadas, asumirá interinamente como titular del club de Avellaneda, Claudio Kevlaitis, actual vicepresidente segundo de la entidad. Pero para que entendamos un poquito, por ahí si hay algún desprevenido, qué es lo que ocurrió. Bueno, en los últimos días, Cantero y los pocos miembros que quedaban en su comisión directiva, intentaron llegar a un acuerdo con la oposición encabezada por la agrupación independiente para el adelantamiento de las elecciones, pero el acercamiento entre las partes no fue posible. El último intento fracasó antenoche, debido a que una reunión que debía realizarse la AFA, propuesta por el presidente de esa entidad, nuevamente no llegó a buen término.